Dirigentes del sector panificador solicitan créditos para hacerle frente a la inestabilidad en los costos de producción que han generado choques externos como el precio de los combustibles. El combustible es un patrón que nos está llevando a nosotros a cierta inestabilidad de precios. A ver que nosotros trasladamos materias primas, trasladamos productos terminados y entonces la situación del combustible es preocupante. Ojalá que esto se pare, ya el gobierno dice que asumió parte de estas alzas en un 70%. Yo creo que eso es real, porque en otros países realmente está más caro que aquí el combustible. Monitoreamos Centroamérica y está más caro el combustible. Pero nosotros somos codependientes también del área centroamericana, que es donde viene prácticamente el 90% de las materias primas que utiliza todo el sector de la industria. Lo que tenemos que ver es de qué manera hay algún paliativo del gobierno, no sé si alguna reforma, no sé si tal vez con los bancos, los bancos, que nazca un banco, un banco PYME, para ayudarle a todo este sector panificador que tanto lo necesita para mejorar sus hornos, para mejorar un vehículo, para preparación de sus instalaciones. Pero yo creo que hay que hacer algo por este sector. Explican que las panaderías han tenido que implementar algunas medidas para continuar sobreviviendo ante la situación. Lo que hace el panadero es que, por ejemplo, dice voy a trabajar tres días, cuatro días, a ver cómo me va. La otra semana dice voy a trabajar toda la semana y están en esos altos y bajos algunas panaderías. Pero tanto cierre, cierre, al menos que se vaya para otro país, porque mire mejor alternativa y entonces cierran. Yo he dicho siempre y digo con la verdad, es mínimo, no se puede comparar cierres masivos tampoco, pero sí hay algunas panaderías que han bajado producción. No se puede negar que sí han bajado producción debido a que también el pan ha subido de precio un poco y pues los salarios ahí están, ya una subida de salario del 7%, que todavía eso no se ajusta al alza que llevan los productos de primera necesidad. Entonces yo creo que debemos ir siendo como hacen muchos países, a ver, hay que buscar a los más desposeídos que se puede hacer por ahí. Marcos Medina, Noticias 12.